Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy tenemos la guía de un ruso, ¿de quién? De Capcom Y antes de empezar, pedir un reto de like Sé que es complicado, pero sé que tenemos una muy muy buena comunidad Así que pediría 4000 likes para el siguiente reto o guía En este caso, así que lo he dicho, 4000 likes para más contenido, información o en este caso guías de personajes Y en fin, vamos a por la guía En este caso vamos a empezar con un formato nuevo de guías ¿Por qué? Porque quiero traer todas las guías que me quedan antes de 3 meses Es decir, antes de que empiece la primera temporada del año 5 En este caso, como veis, estamos con Capcom Y ahora bien, ¿qué hace Capcom para toda aquella gente que no sepa qué personaje es o para qué sirve? Es un personaje trampero, tiene un bloqueo de entrada Es decir, tiene trampas para bobos Tiene 5 trampas, las cuales tienen una función muy muy clave Y es impedir el paso y, en este caso, inutilizar a los enemigos ¿Cómo? Matándolos, haciéndolos explotar por los aires En este caso tiene 5 trampas y en este caso son llamadas las trampas para bobos ¿Por qué? No sé realmente por qué, sinceramente Porque, bueno, sí que es cierto que tienes que estar un poco apispadito para no comértelas Pero, ostin, hay veces que es bastante complicado no comerte una trampa En este caso, en esta guía os enseñaré a utilizar a este personaje perfectamente ¿Qué armamento utilizar? ¿Qué armamento no utilizar? ¿Por qué hacer esta cosa? ¿O por qué no hacerla? Vamos a exprimir al máximo, en este caso, a Capcom Pero antes, como he dicho, un reto de 4.000 likes Sé que lo podemos conseguir y, en fin Dejadme abajo en los comentarios qué personaje queréis que sea el siguiente Ya sabéis que tenemos muchísimas guías sobre los personajes ya hechas Así que pasaros por la lista de reproducción que os daré justo abajo Ahí veréis todas las guías que tenemos Tanto de operadores en ataque como de operadores en defensa Y, por cierto, como siempre digo Os diré, en este caso, para qué tipo de jugadores está mejor o está pensado este personaje Sin mucho más que decir, agradecería, obviamente, una buena suscripción Y os dejo, ahora si es que sí, con la guía Empezamos, en este caso, ¿por qué? Por su habilidad y bien ¿Cuántas diferentes alturas hay para poner la trampa de Capcom? Muchas, sinceramente, muchas Ya sabéis que podemos ponerlo tanto en puertas normales Puertas dobles y ventanas Vale, vamos a empezar de arriba a abajo Vamos a empezar justo por aquí Esta va a ser altura de la cabeza, ¿vale? Esta suele ser bastante atípica Sinceramente, no se suele ver mucho esta trampa Porque si alguien pasa agachado, ya el tío no se lo come ¿Vale? De todas maneras, es bastante atípico encontrarse una trampa a esta altura Lo más normal es encontrárselo un pelín más para abajo, ¿vale? Tenemos altura alta Vamos a poner la altura del pecho, ¿vale? Que sería lo más normal, por así decirlo, ¿vale? En este caso sería altura del pecho Aquí si nos agachamos Igual, sí que la explotamos Así que tenéis mucho cuidado con eso Yo que vosotros, si vemos una trampa O si veis una trampa y queréis evitarla del todo Agacharos del todo por si acaso, ¿vale? Ya que puede ser que algún que otro personaje tenga la cabeza un pelín más alta O que justo se... No sé, algo pase Y roces ese láser, ¿vale? Ya sabéis que al tocar el láser explotáis Tenemos también por aquí una altura un pelín más baja, ¿vale? Que es la que se suele poner normalmente, ¿vale? Que está a trabajar comercio, sí ¿Vale? A no ser que tires al suelo ¿Vale? Ya sabéis que en el momento que toque a alguien el láser explota Obviamente tiene que ser enemigo Y otra altura que tenemos Por cierto, hay mucho más altura, ¿vale? Tenemos una incluso un pelín más baja, ¿vale? Que justo la tenemos por aquí Que este ya sí que es más complicado que la paséis Aquí más de lo mismo que antes Puede ser que paséis sin detectarla o sin explotarla ¿Vale? O sin detonarla, mejor dicho O puede que no Pero, bueno, si queréis que nadie pase inadvertido por aquí Y se coma así o sin la trampa Ponedla a la altura más baja que existe Esta altura es bastante... Hosti Bastante complicada, digamos De tanto de ver, ¿vale? Porque suele ser una altura bastante atípica Ya que hay muchísima gente que no sabe de esta posición para la trampa, ¿vale? Normalmente la gente simplemente la pone a esta altura y ya Pero no, existe una altura mucho más baja Y en este caso es esta ¿Cuáles son los inconvenientes de esta altura? Obviamente, si alguien pone En este caso Una barricada en defensa, etc, etc Tiene un enemigo, en este caso un atacante Salta por encima de esa barricada Al estar la trampa tan para abajo El atacante salta por encima Cae aquí delante Y no la detona Por eso esta trampa es Una gran desventaja A la hora de ponerla en puertas En las que el enemigo puede saltar ¿Vale? Si la pones en una puerta y está barricada El enemigo en el momento que salte Vamos a ver la... Digamos, el ejemplo, ¿vale? Obviamente yo no voy a explotar Pero es que tampoco... Vais a ver dónde me quedo, ¿vale? ¿Veis? Yo me quedo aquí ¿Vale? No detonaría esto ¿Vale? Podéis comprobarlo por vuestra cuenta Pero en principio no detona ¿Vale? Tanto con esto Si también le ponéis un escudo delante Y alguien pasa Un atacante pasa Tampoco explota Así que eso tenedlo muy en cuenta ¿Vale? Lo más recomendado Ponerlo a esta altura ¿Vale? O a esta O al medio ¿Por qué? Si nosotros la ponemos En vez de la altura Justo ahí de los pies La ponemos A esta altura ¿Vale? Que sería la altura Digamos de las rodillas Y etc Si alguien pasa por encima de esto Podría saltarse la trampa ¿Vale? Porque como veis Esto no detonaría el láser ¿Por qué? Porque pasa justo por encima del láser En este caso Pero si nosotros lo ponemos justo En el medio Obviamente se la va a comer ¿Por qué? Porque va a atravesar el láser Descaradamente Os voy a poner el ejemplo ¿Vale? En este caso tenemos un escudo puesto Tenemos en este caso Una trampa Va a venir En este caso Kirsa Mi compañera Iba a saltar por el escudo Y no debería comérselo ¿Por qué? Porque salta justo por encima ¿Vale? Salta por encima del escudo Y al estar A una altura Tan tan baja Ahí tenemos ¿Vale? ¿Por qué no se lo come? Porque en este caso No pasa por el láser ¿Vale? No atraviesa el láser Va a salir en este caso Para afuera Espérate Cuidado Un segundito Voy a poner a la altura del medio Y sigue corriendo ¿Vale? En este caso Mi compañera Va a saltar igualmente Por encima Pero espérate un momento Le he puesto una altura Un pelín más alta Vale Pasa ahora por delante Salta por ahí ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Esto hay veces Que sí que funciona Y otras veces que no ¿Por qué? En este caso Hemos hecho la prueba Ha hecho dos saltos En el primero Ha saltado Y no se ha comido la trampa Y en el segundo Sí que se ha comido la trampa ¿Por qué? Depende simplemente De con qué pie salte O en fin De la suerte que tengas En ese momento ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay veces Que tu pie Se queda un pelín más atrás Y te la comes O hay veces Que simplemente Pues pasas con el otro pie Y no te la comes ¿Vale? Tenés en cuenta Que a una altura media Es como un 50% De posibilidades De que el tío explote ¿Vale? Por cierto Si en vez de ser un escudo normal Hubiera sido un escudo de Goyo Por ejemplo ¿Vale? En el momento que él salta Y detona esta trampa El escudo explota Se quita de por sí Tanto por ciento de vida Y el otro tanto por ciento Se lo quita el Goyo Por tanto muere en el acto Ahora bien ¿Qué porcentaje de daño Quita cada trampa? Pues bien Depende del blindaje Del atacante Que atraviese o detone Esa trampa Si eres un blindaje 1 Te quitará 60 de daño Si eres un blindaje 2 Te quitará 51 Y si eres un blindaje 3 Te quitará 45 Por lo que En este caso Como acabáis de ver A mayor blindaje Menos vida quita Y obviamente A menor blindaje tengas Más daño recibirás Por eso Estas trampas Están diseñadas Para los personajes Que entran a rusear ¿Por qué? Porque hacen mucho más daño ¿Con qué personaje Vas a rusear normalmente? Con Nash IQ ETC Es decir Blindajes muy ligeros Y velocidades muy altas En este caso He puesto dos trampas En dos puertas diferentes ¿Vale? Una la he puesto Como veis Una puerta doble Altura Digamos Bastante normal ¿Vale? Digamos altura de las rodillas Y en este caso Altura de los tobillos ¿Vale? Salta por la puerta normal Vale Como veis No se la come ¿Por qué? Porque pasa justo Por encima del láser Ahora pasa cuando puedas Por encima de esta Ya lo tenemos ¿Vale? ¿Por qué no ha saltado más de lo mismo? Porque justo pasa por encima del láser Por eso tenéis que tener muy en cuenta A la hora de poner las trampas Que no refuercen O mejor dicho No pongan O barriquen esas puertas ¿Vale? Porque como va a pasar en este caso Si vosotros en vez de ponerla A esa altura Vale Salte para afuera Si quieres Si en vez de ponerla A altura abajo A altura de las rodillas La pones a altura de la cabeza En el momento que En este caso El enemigo salte por una puerta barricada Se la va a comer ¿Por qué? Porque simplemente Roza el láser Y bien Visto ya Toda su habilidad Pasemos a su armamento Vamos a ver Que esconde este personaje Apodado como Capcom Pero llamado Como Llamado Basuda Como pone por aquí Tiene actualmente 38 años Ni tan mal Como veis Es un velocidad de 2 Y blindaje de 2 Y en este caso Tiene de armamento Dos armas principales Una es la 9X En fin Un subfusil de asalto Y una escopeta La Saks 12 Una escopeta muy mortífera Esto si solo a cortas distancias Vamos a empezar En este caso Por el subfusil Un subfusil de 9 milímetros De rango corto A medio Con alta capacidad de penetración Muy usado por los Spesnach Como vemos por aquí abajo Tiene 34 de daño por impacto Tiene una capacidad de cargador De 30 balas En este caso Ya sabéis que siempre Si queda una en la recámara Por tanto En vez de ser 30 Va a ser 31 Si tiene esa bala ya recargada Y una cadencia de 750 Para mi gusto Es de las mejores armas del juego Vale O al menos de las más divertidas No se muy bien por qué Ya sea por su sonido Su cadencia No se Para mi gusto Un arma bastante buena Ahora Si no te gustan los subfusiles Podrías en este caso Meterte a Saks Que pasa Que este arma es Muy tocha Vale Tiene 10 balas por cargador Tiene 50 de daño Obviamente si Tiene mucho más daño Que el subfusil Pero tenéis una cosa en cuenta Es un arma Muy 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 Para cortas distancias Pero muy cortas distancias Vale Es decir A más de 3-4 metros Olvídate Vale Es decir Vas a tener que estar Muy pegado Ahora bien Que equipamiento Podemos ponerle En este caso Como podéis ver Tenemos solo Pueden tener las miras largas En defensa En este caso Tenemos la de punto rojo Holográfica Y reflex Y tenéis una cosa en cuenta Los rusos son de los pocos Personajes U operadores Que tienen miras diferentes En este caso A mi la que más me gusta Es la de punto rojo Vale Porque directamente Te pone un puntito En el medio Donde tu puedes No se Ver mejor al enemigo Cuando disparas Tema cañones ¿Cuál cañón ponerle A este arma? A mi me encanta el compensador Si no sabéis para que Se utiliza cada uno de ellos Ya tenemos una guía por ahí Así que buscadla Por si no sabéis la diferencia Entre uno y otro Vale Y en este caso ¿Qué empuñadura le pongo? En este caso La empuñadura en ángulo ¿Por qué? Porque esto te va a hacer disparar O mejor dicho Apuntar mucho más rápido al enemigo Y en un personaje como este Que por cierto No lo he dicho Pero este personaje Puede estar tanto dentro Como fuera de punto Y teniendo en cuenta Que tardas tantísimo En poner Todos los refuerzos Todas las rotaciones Y todas las trampas Seguramente te quedes fuera de punto Notante Este personaje Gracias a sus granadas de impacto Puede ser un buen romer Sinceramente Tiene un buen arma Tiene buena capacidad Para rotar Gracias a sus granadas de impacto Y en fin Pasemos al siguiente El tema del láser ¿A gustos? ¿Para mi gusto? No Solo en pistolas Y escopetas O al menos para mi Ahora si queréis una escopetilla En este caso No le pongáis una mira Porque la mira Te va a entorpecer muchísimo La vista En este caso De cañón Tendremos el silenciador Pero no se lo pongáis Porque os quita muchísimo daño Obviamente le pondríais Si o si La empuñadura en ángulo Para apuntar mucho más rápido Y un láser ¿Por qué? Porque normalmente Dispararás desde cadera Teniendo escopetas Ahora bien Pasemos a las secundarias ¿Qué pistola es mejor? Como veis Una tiene 61 de daño Y la otra 44 Obviamente la que tiene más daño Tiene mucha menos capacidad de cargador Y la otra tiene más En mi caso Prefiero si o si Tener más capacidad de munición Es decir Más cargador A tener mucho más daño Por tanto me quedo con la GSH Porque lo he dicho Tiene 44 de daño Si que es cierto Que tiene mucho más daño Que la otra Que tiene 61 Tiene unos 17 Más Así porque si Pero tenéis una cosa en cuenta La que tiene 61 de daño Solamente tiene 8 No obstante Como he dicho Esto ya a gustos ¿Vale? Prefiero disparar muchas veces A tener que disparar una Y tener que darla sí o sí ¿Vale? Ya sabéis que siempre En momentos de pánico Que es cuando tú vas a sacar Una pistola Que es cuando te hayas quedado sin balas En momentos en los que Tengas que correr Y tengas que enfrentarte Cara a cara Con un enemigo Que no esperabas Que necesitas Sí o sí Disparar mucho O en este caso Si eres muy muy bueno Pues bueno En este caso te pones la PMM Y perfecto Dos tiros y el tiro al suelo Y obviamente Si puedes Siempre pone el láser ¿Por qué? Porque como he dicho Las armas secundarias Son cuando te quedas Sin munición en la principal Es decir Cuando tienes imprevisto Y pasemos a sus dispositivos Como he dicho Tiene tanto granadas de impacto Que tendría dos O C4 Esto ya a gustos No obstante Si quieres estar de romer por fuera O bueno Si te quieres quedar dentro de un punto Lo suyo es que te quedes Con granadas de impacto ¿Por qué? Porque tienes dos Y una la puedes poner Si te vas a quedar en punto Para abrir rotaciones O si te vas a ir por fuera Para ser romer En este caso O para emboscar por ejemplo El enemigo Detrás de una ventana Tiras la granada de impacto A la ventana Saltas por encima de ella En un momento Y así te cargas a los que estén fuera Por ejemplo Ahora bien ¿Para qué tipo de personas Está hecho este personaje? Literalmente para todas Tanto para las que les guste Estar en punto Porque te pones tu refuerzo Te pones a poner tus trampas Y luego vuelve tranquilamente a punto Y así te pones a cubrir Los ángulos Y todo lo que haga falta Además tienes como he dicho La granada de impacto Para abrir esas rotaciones También por el contrario Si quieres ser romer Es decir Jugador que está por fuera del punto Ya sea hostigando al enemigo Yendo directamente a hacer spunk kill Etc etc Tenemos obviamente una buena acción Que sería obviamente Kapkan ¿Por qué? Porque tiene su fusil bastante bueno Tiene como he dicho Granada de impacto Y es un personaje de velocidad de 2 Y blindaje de 2 Por tanto es un personaje Óptimo para todo Así que si estabas pensando En comprarlo o utilizarlo O no utilizarlo Por favor utilízalo Aunque sea una vez ¿Por qué? Porque es un personaje muy divertido A mí muchas veces me encanta cogerlo Porque no sé Es muy divertido Literalmente estar en punto Y ver como la gente va explotando Vas ganando puntos O matando a gente Sin hacer nada ¿Por qué? Porque van atravesando Todas tus trampas Para bobos Y por último Mi recomendación Sobre donde poner las trampas Depende de lo que vayas a hacer O donde en este caso Vaya a atacar el enemigo Obviamente dependiendo De cada bomba O cada posición En este caso del objetivo Deberías colocarlas en un sitio U otro Pero por ejemplo Si vas a estar romeando Es decir fuera del punto Deberías colocar tus trampas Alrededor tuya ¿Para qué? Para así cubrirte las entradas Si estás cubriendo una posición Y ves que detrás tuya Explota algo Porque obviamente detrás tuya Hay un enemigo Por tanto tienes que pensar Muy bien Dónde te vas a quedar Estando de romer Para colocar estas trampas Por el contrario Si te vas a quedar jugando a punto Lo normal es que pongas Las trampas para bobos Lo más cercano posible Al punto Cubriendo las entradas Más posibles Por las que puede venir el enemigo O en este caso Cubriendo tu retaguarda Que estás cubriendo la bomba de A Pues ponlas por ejemplo La bomba de B No obstante tienes 5 Puedes repartirlas por todo el mapa O por todas las entradas Posibles a la bomba Y en fin Como último consejito Poned todas las trampas Lo más repartidas posible Porque si llega el momento En el que los enemigos Están entrando Y justo están entrando Por donde tú no has puesto Ninguna trampa Pues todas tus trampas Estarán en un sitio Totalmente alejado Por tanto Ponglas por todo el mapa Por eso a este personaje Le subieron la velocidad Porque tenía que hacer Muchísimas cosas Y en fin mi gente Espero que os haya encantado Esta guía Así que nada Un reto de 4000 likes Para más guías Y contenido como este Dejadme en los comentarios Como he dicho al principio Que personajes queréis Para la siguiente guía En este caso Hemos tenido a Caphan Un ruso llamado Basuda Que sinceramente Es un personaje muy divertido Si aún no lo has utilizado O no tenías pensado hacerlo Por favor Dale una oportunidad Créeme que te va a gustar Un placer Una buena suscripción Como he dicho Se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Madre mía el Basuda Muy divertido Sin duda Música 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 Gracias por ver el video.